Y ahora sí, buenos días jóvenes a todos en general. Y vamos a empezar con este tema que se relaciona en realidad con un tema de la población americana. Ahorita le voy a decir por qué. Bien, a ver, acá ya está la imagen del logo de la institución, el curso que es historia, bueno, pues, los cintos sociales que abarca todo esto. Y también el nombre del profesor que es Cristiano Marela Azul. Ok, vamos a avanzar entonces la clasecita. Ustedes ven acá, vamos a hablar del tema, el tema número uno sería este. El tema anterior lo vamos a considerar como tema cero, por eso es que no lo he puesto en el Class, ¿no? Se le invita a ustedes también de que entren a su correo, al correo de repente que están usando, de repente de su papá o de su mamá o de alguien. Entren a ese correo y busquen la solicitud que le está enviando el profesor Ochoa para que pudieran agregarse al Classroom. Ya, los que no tienen Classroom. Profesor, de repente yo he entrado, a ver si he salido por aquí, yo he entrado y lo que pasa es que no sale los materiales. ¿Qué pasó? Quizás, tal vez, estás tú de repente en el Classroom antiguo. Acuérdense que había un Classroom antes de este. Entonces, entra nuevamente al correo, busca donde dice, profesor Ochoa lo que está enviado, ya debe decir invitación a Classroom. El último de la fecha debe ser de repente hace una semana, el domingo o sábado de la semana pasada te habrá enviado. Entras y te agregas. Haces clic de invitación de Classroom, entras y ya estás agregado. Ahí están todos los materiales, ¿ya? Yo los materiales envío uno o dos días antes máximo, ¿está bien? Hasta creo que el día domingo estoy avanzando el tema y yo les envío más o menos el jueves o quizás el miércoles que está listo para que lo tengan en el tema y lo vean antes, ¿ya? Y vean también, de repente, el video que yo dejo en el link que le he puesto en el PPT. En este caso lo envío en PDF. Bien, a ver. Entonces, seguimos, ¿ya? Vamos a hablar de la parte de las teorías de esta población americana. Vemos acá lo que es referente a la inmigración que van a tener ellos hacia América, ¿ya? El objetivo de esta clase, básicamente, es poder conocer la existencia de estas teorías, es como conocer sus diferencias la una de la otra, ¿ya? ¿Está bien? Bien, vamos viendo entonces de que cada uno de ustedes están presentes en cada una de estas imágenes, ¿ya? Para que ustedes vean. Yo creo que están presentes todos o la gran mayoría, ¿verdad? Bien. Vamos a iniciar entonces. Preguntas previas. Yo necesito que ustedes participen acá y me digan, ¿qué hubo en la clase pasada? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan qué se habló en la clase pasada? Me hacen la manito y me responden. Acá dice, ¿qué fue con la clase pasada? ¿Qué se habló? Ya no estuve en la clase pasada, profesor. Ya no te preocupes, Osvaldo. Solo las personas que estuvieron de repente pueden acordarse. ¿Qué hablábamos de la clase pasada? Hablábamos sobre... La teoría de la... La teoría de la... La teoría. La teoría. Exacto, muy bien. Teoría de la historia. Mayner, dime, ¿qué es lo más importante de la teoría de la historia? ¿Qué crees que fue lo más importante? Buen día, Mayner. No sé, puso. Ah, bueno, mira, a ver, ¿qué es la historia? Primero. ¿Te acuerdas? La teoría de los hechos que pasaron en la antigüedad. A ver, vamos a escuchar a uno, espera un rato. ¿Son los hechos de la antigüedad que pasaron? No, bien. Primero vamos a escuchar... Vamos a escuchar a André Osco que alzó la mano, ¿ya? Para no haber interferencias. Osco, te escucho. ¿Qué es la historia, más o menos, lo que han aprendido la semana pasada o la clase pasada? Lo que ocurrió en la antigüedad. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Gracias. Mayner, ¿quieres agregar algo? No, no. Ya, gracias. A ver, esto es lo que ocurrió en la antigüedad. Es una ciencia social, primero, ¿ya? Que había, que se estudia los hechos antiguos o también actuales, donde el hombre influye en la sociedad. ¿Ya? Bien. Acá otra pregunta también, que para que ustedes puedan responderla. Respecto a eso, entonces, ¿qué son las fuentes de la historia? ¿Alguien conoce alguna fuente o, de repente, alguien sabe la importancia de las fuentes de la historia o las fuentes históricas? Son cuatro, en realidad. Lo hemos hablado esa vez. Sí lo deben conocer, sí se acuerdan. ¿Cuáles son esas fuentes? ¿Qué creen? Yo te puedo decir una, ¿ya? Pero con que te diga una, ya lo saca, ¿ya? Una es las fuentes históricas, perdón, las fuentes escritas. ¿Otras cuáles son? Ahora algo. Alza la manito, a ver, para... Fuente material. A ver, Lía, Lía, fuente materiales. Muy bien, Lía. ¿Qué más, Lía? Acuérdate. ¿Te acuerdas? No, no mucho. Ya, pienso que vamos a acordar con otro compañero, ¿ya? Ahí alzó a la mano varios. A ver, veo uno. Alexis, Alexis, buen día. Dime, otras fuentes que existieron, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dime, Alexis, te escucho. Hay interferencias. A ver, hacemos algo. Sí, se escucha mal. A ver, hacemos algo. Si es que cuando yo te diga que se escuche mal, les recomiendo que escriban por el chat. Yo lo voy a leer ahí, ¿ya? Escribe por el chat. Y ahí voy a ver que tú, bueno, estás participando, porque de repente está, se escucha con interferencias. ¿Cuántas audiencias? Ya, no, que se escucha con interferencias tu audio. No, yo te recordé. La clase, el profesor Ochoa le va a decir más adelante, usted le escribe, profesor, ¿dónde está grabado la clase? Entonces, el profesor Ochoa le va a decir, está en tal esto, entras allí. Ya, pero normalmente está en YouTube, en la institución educativa, ¿ya? De Nicola Tesla. Ya el profesor Ochoa le va a comunicar a ustedes, ¿ya? Ahí le va a decir dónde está grabado, ¿está bien? Bien, a ver, seguimos. No se escucha muy bien Alexis, pero sí sé que quizás, yo sé que tú sabes mucho, sé que lees, así que quizás me has querido decir el tema que está relacionado con escritas orales, ¿verdad? A ver, vamos a decirle otra oportunidad a otras personas, a Mayner, que creo que se alzó la mano después de él. Mayner, dime, ¿qué más aparte de las escritas y orales? Materiales, profesor. Materiales, muy bien. Ahí nomás quédate, Mayner, ya, bueno, ahí nomás. Vamos a hacerlo porque tengo otro compañero, ¿ya, Mayner? Bien, ahí apagas tu audio, Mayner. Bien, al compañero, bueno, Lía, me parece que alzó de nuevo. Lía, dime, ¿qué más aparte de materiales? Hay una más, falta una. Ya, muy bien, gracias, André. Espera, hay que dejar a la compañera también. Ya, yo he leído acá tu respuesta. Muy bien, André, muy bien. Gracias, Osco. Fuente oral. Ya, fuente oral también, sí, ya lo dijimos. Y Luis Ernesto Guamán Correa. Buen día, dime. Falta uno más, Ernesto. Hemos hablado de... Hemos hablado de materiales monumentales, escritas, orales. Falta una. A ver, Luis Jairo, me parece que quiere participar. Luis Jairo, dime. Nada, ya, Luis, dime, Luis. Falta una. Orales, monumentales, escritas. Cartográficas. También cartográficas. También están las audiovisuales, ¿ya? Entonces, alguien de repente desea decir algo más, profesor. Yo sé que las orales es cuando se habla, ¿cierto? Las escritas son los papiros. ¿Qué más? Los monumentos, ¿cuál serían? Por ejemplo. Los monumentos serían todo lo que se ve. ¿Ya? Todo lo que se ve. Los materiales serían todo lo que se ve. Puede ser unas, de repente, Machu Picchu, por ejemplo. Saizahuamán, por ejemplo. ¿Ya? Todo lo que se ve. Todos los monumentos que hay, ¿ya? Y los audiovisuales, ¿cuáles serían? A ver, para terminar acá y entrar en nueva clase. De repente, Iber, ¿quiere decir algo? Iber, buen día. ¿Cuáles serían las audiovisuales, Iber? ¿Cuáles serían las audiovisuales? ¿Qué crees? Fuentes audiovisuales. Audiovisuales, como por ejemplo, la computadora, ¿cierto? Es un ejemplo, ¿ya? ¿Computadora? Claro, computadora es un ejemplo. Internet, lo que se usa. Son audiovisuales. El videocassette. Luis Ernesto, de repente va a decir algo más. Luis. Hola. Escucha. ¿Qué crees? La tele, dijo. Muy bien, muy bien, la tele. Luis Jairo, a ver, de repente va a decir algo más. Profesor, también podría ser el celular. Ya, el celular, muy bien. Y Yamilet, a ver si va a decir algo más. Los vistos. Claro, también, ¿ya? Bien, este, André Osco, para cerrarla. Y Andrés, dime. La radio. La radio, también, muy bien, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, ahí cerramos lo que es el tema anterior, que se habló de la historia, que es una ciencia social, y sus fuentes históricas que sirven para conectar esa ciencia pasada, ya que habla del pasado, de todo lo que se hizo el hombre, a través de lo escrito, a través de lo que son audiovisuales como radio, televisores, y la computadora, ¿verdad? Bien, entramos entonces a este nuevo tema, que es a través de una lectura. Ahí, entonces, quiero que dos personas puedan leer una párrafo y el otro el siguiente párrafo. A ver, ¿quién me alza la mano? Por favor, hay tres participantes acá, me dice. Bien, vamos a elegir a dos nomás, ¿ya? Una mujer y un hombre, ¿está bien? Uno va a ser Yamilet, va a leer primero, Yamilet Alvarado, y el otro va a ser Luis Ernesto, ¿está bien? Bien, primero, Yamilet. Yamilet, te lees el primer párrafo, desde el comienzo hasta donde dice el territorio americano, punto. ¿Ya? Te escuchamos, Yamilet, tú primera. Ya, al establecerse el hombre en estos lugares, lo hizo poblando, primero América del Norte, luego América Central, y por último América del Sur, fuente portador de una cultura incipiente, recolector, pescador y cazador. Se encontró frente a un medio geográfico desconocido y hostil, por lo cual tuvo que sostener una constante lucha contra los ejemplos naturales. Poco a poco fue evolucionando, en mayor o menor grado, a la par que se expandía por todo el territorio americano. Ya, muy bien, gracias. Ahora sigue el compañero, el lomito que le dije que le asigné, creo que era Luis, por favor Luis, continúa la otra parte del párrafo. Gracias, profesor. Así, pues, entre las manifestaciones más antiguas del hombre de América, debemos quitar las puntas de piedra utilizadas en la captura de animales, tal como los hallados en puertos de Nuevo México. Justo a ellos se han encontrado raspadores, cuchillos, perforadores, raideras y otros elementos trabajados en cuartitas, tílices o castro. Ya. Ya, muy bien, gracias, gracias. Voy a igual poner participación a todos los que pueden hablar o preguntar. A mí. Sé que varios quieren participar, pero no se preocupen, no por uno, ¿ya? A ver, escuchen, alumnos. Me dice Iber de que, Iber me dice que no se escucha la voz. ¿La voz mía o de los compañeros, este, Iber? No escucho, profe, creo que el micrófono se malogró. El tuyo, ¿el tuyo no se escucha? Sí. O sea, yo estoy hablando y no se escucha lo que yo digo. O sí se escucha. A ver, cualquier cosa, tú me escribes por chat, ya, yo lo voy a leer, ¿está bien? Bien, a ver, preguntas para las personas acá, alumnitos. Ustedes me van a lanzar la mano, me parece que alzaron ya. Bueno, Luis y Yamile ya participaron. Vamos a la oportunidad a Alexis. Alexis, dime, ¿por qué se dice cultura incipiente? La respuesta está en el primer párrafo. Y la otra en el segundo párrafo. Alexis, ¿por qué se dice cultura incipiente? Escucho, primero Alexis, ¿ya? Alexis, ¿te escucho? Dime, Alexis, ¿por qué se dice cultura incipiente? De repente, Alexis, no... Bien, vamos a la oportunidad a otro alumno. A ver, alza la manito, por favor. ¿Por qué se dice cultura incipiente? Está en el primer párrafo. Otro alumnito. Dime, Osvaldo Machuca, me parece que quiere hablar. Osvaldo. Ah, ya no me escucha. No, no, solo le quería preguntar porque antes había una raya negra en la mitad de la lectura. Ah, ya, ya, sí, 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 parece que ya. Vamos a hacer algo, ya. Vamos a hacer algo, espere, ponlo en silencio todo. Voy a salir de acá un rato, ya. Luego lo que voy a hacer es entrar nuevamente acá y ahora sí se ve todo, ¿verdad? Ya, muy bien. Ahora sí, ¿por qué se dice cultura incipiente? Me alzó la mano en la... Ya, a ver. ¿Me escucha ahora sí, Alexis? No, no, ya bien, vamos a escuchar a Rocío primero. Ya, Rocío, te escucho. ¿Por qué se dice cultura incipiente? ¿Por qué se dice cultura incipiente? ¿Por qué se dice cultura incipiente? Ah, ¿por qué? ¿Es recolector pescador y cazador? Ya, muy bien. Esa es la respuesta, Rocío. Muchas gracias. Como doctor, claro, por eso se llama actividad incipiente, actividad antigua, ¿ya? Muy bien, Alexis, gracias. Bien, ¿qué elementos se encontraron en Nuevo México? A ver, vamos a ver, alumnito André Osco. Hay que darlo por ti. André, dime, ¿qué elementos se encontraron en Nuevo México? Amilés, baja la mano. ¿Tú qué hiciste? El hombro de Américo. Ya, espera. No se preocupen si tienen la mano ahí prendida. Cuando yo le asigno a alguien, ya los demás bajan, no se preocupen, ¿ya? O al menos que todavía no participen, lo tienes ahí para yo asignarte, ¿ya? No hay problema. Pero si ya participaron en algo, ya no se preocupen, yo lo voy a apuntar acá. Y ahora, si alguien no sabe, y sí, bueno, levanta la mano, pero tú sí sabes de repente, ¿ya? Bien, a ver, ¿qué elementos se encontraron, me dijiste, André? El hombro de América y... Ya, ¿este hombro de América, qué elementos se encontró? Puntas de piedra. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera ayudar también a André Osco? Me parece Iber, por favor, Iber. A ver, a ver, si Iber de repente... Yadira, Yadira, yo voy a dar a la portada a Yadira, Iber, si no me escucha, me escribe, ¿ya? Yadira, dime, ¿qué elementos se encontraron? ¿Qué más? En México se encontraron raspadores, cuchillos, perforadores, raederas y otros elementos trabajados en cuarcita, silice o jazpé. Muy bien, muy bien, punto para esto. Voy a añadir esto, ya a ver si ponen su audio apagado. ¿Qué son los raspadores? Los raspadores son formas de piedras que van a raspar o utilizar para raspar la piel del animal, para comerlo. Cuchillos, ya sabemos que son... El nombre dice mucho. Los perforadores son una forma de piedras punteadas, punteagudas, para poder perforar algo. Y las raederas... ¿Como la piel de animal? Exacto, exacto, ¿ya? Sí, sí. Bien. Las raederas... Sí. Bueno, ahora, las raederas sirven como tipo ramas que van a utilizar para poder guardar ahí las pieles, o sea, las envuelven, se puede decir así, ¿ya? Y las silice, las cuercitas, todas ellas, básicamente son utilizadas, son formas de piedra... ¿Son materiales para hacer todo eso? Exacto. Son formas de piedra que se utilizan para todo ello, ¿ya? Bien, vamos a seguir ahora sí con el tema, para ahora me toca a mí hablar, explicar cada tema, así que quiero que presten atención y pongan su micrófono apagado, ¿ya? Bien, vamos a iniciar con esto. Es algo cortito y sencillo para que ustedes se entiendan. Si me dicen que no se ve, me avisan, ¿ya? Bien, a ver, hablamos de teoría autoctonista, donde vamos a hablar de dos teorías, una autoctonista y otra inmigracionista. La autoctonista se dice porque el hombre viene de misma América, o sea, no ha venido a otro lado, sino nació en América. Se dice que el hombre ya era un ser que vino de la, bueno, de la selva amazónica. Decía que acá de la selva amazónica venía porque, bueno, él como era un padre que había estudiado en Azamarcos y era rector de Azamarcos, había escrito un libro llamado El Paraíso en el Nuevo Mundo. Él decía que el paraíso se había dado en la selva amazónica del Perú y de Brasil, ¿ya? Es decir que allí estuvieron a la nieva y allí se forjaron todos los hombres, ¿ya? Eso es lo que decía León Pinelo, que era un precursor que defendió la independencia del Perú. Bien, a ver, entonces, con esto quiere decir que nació en América el hombre y que allí estuvo el Edén y que de ahí se esparció por toda América. Ahora, luego vino otro hombre más conocido en esta teoría, llamado Florentino Amellino. Este hombre dice que en Argentina encontraron restos humanos, dijo él que encontró estos restos humanos. Y además dijo que de allí el hombre nació, no nació en el África como todos decían, sino nació antes de ellos, o sea, era un hombre de la era terciaria o cenozoica. En cambio, el hombre que nació en África era de la era cuaternaria, la que estamos ahora, ¿no? Que en un periodo distinto. Ellos era el periodo mioceno. ¿Qué quiere decir? Que nació antes de todos esos hombres. Nació en América, dice él. Entonces, él había formado su cuadro filogenético. ¿Qué es eso, profesor? ¿Ustedes han visto un árbol genealógico donde está el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, igualito? Más o menos así hizo él. ¿Cómo? Bueno, el primero era, según para él, el plono angulado, el tripotomo y el diprotomo pampeano, que es el último hombre que camina de dos piernas, ¿ya? Bien, pero lamentablemente hubo críticas en su historia y descubrieron que estos huesos que él había, bueno, investigado y descubierto de por sí, dice que no era de humanos y no era de animal. Y que este animalito no era de la era terciaria, sino de la cuaternaria. ¿Quiere decir algo, Ayber? Dime, te escucho. ¿Te escucho, Ayber? ¡Prosi! Dime, dime, dime. Mi pantalla se hizo negro, no sé qué pasa. Básico, yo hago acá, pero un ratito a ver si me apoyan, un ratito me esperan, salgo de acá un rato, un rato salgo de acá y entro nuevamente. Ahora sí se ve, ¿cierto? A ver un momento. Sí. Ya, un ratito, voy a entrar de nuevo. Ya está, ahora sí, ¿ya? ¿Me escucho? Ahora sí. Perdón, por mi culpa. Ya, ponen en silencio, sí, sí, te entiendo. Ponen en silencio, por favor, y se concentran. Bien, seguimos. Entonces, básico, hablamos de León Pinelo con su paraíso en la selva amazónica y de Florentino Medellino que había descubierto huesos. Le criticaron porque dijeron que estos huesos no eran humanos, eran de animales. Ya, animales tipo... Claro, ¿ya? Entonces dice acá... ¿Eso en serio? Sí, sí, a ver si van a escuchar. ¿No lo crees? No lo creo. Y bueno... No lo creo. Él le dijeron... A ver, Iber, si escuchas acá, para que no se distraigan. Entonces le dijeron eso. Su teoría autoctonista entonces fracasó, ¿cierto? ¿Ya? Vamos con la otra teoría. Teoría inmigracionista. Dice acá, esta teoría inmigracionista, hay tres teorías dentro de ella. O sea, las que vienen fuera de América. La llamada teoría asiática o conocida como teoría monorracial. ¿Quién lo dijo? Ah, teoría cieca o así. Claro, Alex Gerlika. Ya un checo estadounidense. Nació en República Checa y se fue a vivir a Estados Unidos. Él dijo que esta teoría, el hombre vino de afuera. Vino por un puente llamado Puente de Berins, que hoy en día es llamado Istmo de Beringia. ¿Ya? Este, bueno, vinieron por la parte de Rusia, la parte de Asia, donde está China, Mongolia, ahí sí. Vino porque hubo un tiempo llamado de hielo, llamado Glaciación Wisconsin. Era la cuarta glaciación en el mundo. Existió cuatro glaciaciones. Profesor, ¿puede haber otra glaciación más adelante? Claro. Pero esto puede haber dentro de todavía miles de años. ¿Ya? Esto se origina por la contaminación ambiental también. ¿Ya? Bien, a ver. Bien, hubieron diferentes oleadas, diferentes olas migratorias. Es decir, vinieron cada fin de mes o cada año. ¿Ya? Diferentes personas. Se utilizó el Puente de Berinja o Estreche Berins. Hoy en día se conoce como Istmo de Berinja. ¿Ya? Ahora, ¿por qué decía que venían de allá? Porque él dijo que de manera antropológica, su físico era parecido al indio de América del Norte, por ejemplo. Tanto su forma de ser, su cabello, su forma de cuerpo, su cara, su color de piel eran casi parecidos. Era parecido al de América del Norte. Y la geografía era casi igual. Tanto de Asia y América estaban cercanas. Como también la geología del hombre era de la era cuaternaria. Que es justo lo que decían, ¿no? Entonces, para este, la más certera... ¿Puedo ver? Dime, te escucho. Yo fui, profe. Escucha, dime. Cualquier duda me escribe mejor, ¿ya? Para no interrumpir. ¿Está bien? Bien, entonces, esto es lo que pasó. La teoría inmigracionista asiática, conocida como teoría monoracial, dice que el hombre vino desde Asia a través de un puente llamado Puente Beringia, que se había creado por la glaciación Wisconsin. En otro lado le llaman la glaciación rune, por el idioma, ¿ya? Bien, entonces, su teoría es la más certera y la más específica, en realidad. ¿Está bien? A ver, seguimos, entonces. Me dicen si no se ve la pantalla, ¿ya? Teoría oceánica, que venía de Oceanía. Esta teoría lo hizo un francés llamado Paul Rivet. Decía él de que el hombre venía de Melanesia y de Polinesia. Melanesia, que son islas donde su piel de los habitantes es de color oscura, por eso le llaman Melanesia. ¿Por qué? Porque la melanina es el que da el color a la piel. Y la Polinesia le llaman así porque hay muchas islas. Poli es mucho, ¿ya? Por eso se llaman Polinesia. En la Melanesia decía que este hombre llegó a través de unas balsas, barquitos pequeños, ¿ya? Por medio de la corriente ecuatorial que le trajo América del Norte, América Central y América del Sur. Y la Polinesia también decía que vinieron por barcos, pero le trajo América del Sur y América Central. Y así llegaron a toda América, ¿ya? Pero, ¿por qué justifican eso? ¿Por qué se dicen, ellos investigaron que su cultura, la forma de la cerámica, por ejemplo, de la cerámica es parecida a las formas que utilizan América del Sur, ¿ya? Sus rasgos antropológicos de su color de piel, por ejemplo, de la Melanesia, de los indios de Melanesia, es parecida a los indios de Brasil, ¿ya? Y su lengua, así como en Polinesia, son similares. ¿Cómo, profesor? Bueno, el idioma polinesio, por ejemplo, se dice kumara. En quechua también se dice kumara. Y en español, los dos significan kamot. Igual con el otro. ¿Ya? Uno, uno significa agua. Entonces, son idiomas parecidos. Algunas palabras de su idioma de los polinesios, como algunas palabras del idioma quechua, son iguales, parecidos a lo que quiere decir en castellano. ¿Ya? Entonces, eso justifica a Paul Rivet para decir que puede haber venido de ahí. ¿Está bien? Y el último, la teoría migracionista de un portugués llamado Méndez Correa. Decía que vino de Australia, no de Oceanía, sino de Australia misma. Bueno, porque de ahí, antes la Antártida era más grande y había conectado Australia con América del Sur. Entonces, ellos caminaron por este hielo. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿qué quiere decir? Que la Antártida, que conocemos nosotros, había sido más grande porque había la glaciación de Wisconsin y la había hecho crecer. Había un montón de hielo. Pero ahora llega a México sin nada ya. Claro, bajaron por Australia, por la isla de Tasmania. Bajaron por ahí a Australia y llegaron al sur de Chile. Entonces, ¿cómo es que justifican eso, profesor? Porque tienen una forma de vivienda parecida. Ya la vivienda del indígena de Australia como del sur de Chile son parecidas. Y el grupo sanguíneo son parecidos también su sangre, ¿ya? O sea, sangre tipo B, tipo A, tipo O, son parecidas. La de los australianos. ¿Puedes tener tres tipos de sangre? Claro, ¿ya? Por los tipos de sangre también lo sacan. Entonces, todo eso era justificado para Antonio Méndez Correa. Ayber, te escucho, dime. ¿Puedes decir algo más? Profesor. Dime. Dime en un periódico, una noticia, que algunos humanos tienen OH, que significa un ADN o sangre de un mono. Claro, muy bien. O sea, que son descendientes del mono. Claro, muy bien. Ayber, gracias por su explicación. Yo te voy a poner punto también, ¿ya? Dale. Ya. Acá terminamos con las teorías, entonces. Somos cuatro principales. La teoría ototonista de Milino, la teoría de Halle Gerlicka de Asiática, la teoría oceánica de este señor, ¿cómo se llamaba? Paul Rivet. Y la última teoría en Méndez Correa de Australia, ¿cierto? La última es esta. Conclusiones. América fue poblada por asiáticos y oceánicos, ¿verdad? América fue poblada cuando ocurría la agraciación de Wisconsin, ¿cierto? Y la América fue poblada por los homo sapiens sapiens, ¿verdad? Acá dejé un link para cuestionar un poquito tranquilamente sobre esas cuatro teorías, ¿ya? Y por último está un ejercicio y quiero que alcen la mano para participar. Luis Jairo, tú vas a participar primero, ¿ya? Luis Jairo, dime, en la primera pregunta, el que escribió este libro sobre, te dije, sobre el tema del Edén en la selva amazónica, según ellos, bueno, según este libro, ¿dónde proviene el hombre? De Asia, de la zona de Asia. No, ellos son autoctonistas. Si son autoctonistas, ¿de dónde proviene? ¿De África? No. A ver, acuérdense, si son autoctonistas, proviene del continente... ¿Las islas de Oceanía? No, no, no. Ahora de nuevo le digo, ¿ya? Si son autoctonistas... ¿Del continente de América? ¿De América? América. América, ¿ya? Si son... Del continente americano. ¿Continente americano? Si son inmigracionistas... ¿Continente americano? Continente. Bien, vamos con la segunda pregunta a ver quién me ayuda, quién alza la manito. ¿Quién alza la manito, ya? ¿Quién alza la manito es la persona que va a participar? Aparte, Luis Jairo ya participó. ¿Quién alza la manito, un favor? ¿Quién quiere saber la segunda pregunta? ¿Quién me responde? Iber, listo. Iber, la segunda pregunta es, durante la agresión de Wisconsin, ¿ya? En la teoría asiática de Aleja Erlica, ¿qué se formó para que pase de Asia América? ¿Cómo se llama? ¿Cuál sería la clave? La B. Muy bien, la B, el Istmo de Beringia, porque ahí se formó el puente de Beringia o de Bering, ¿cierto? Sí. Ya sé que viene, ¿sabes? Hácelo manito, por favor, para darle la oportunidad. Soy un genio. Claro, muy bien, Iber. Ahí pones tu audio apagado para que otro participe, ¿ya? A ver, un favor, ¿quién hace la manito a otra persona? André. Bien, André. Dime la pregunta número tres. ¿Cuál sería la clave de Méndez Correa? Méndez Correa es el portugués, ¿cierto? El que hacía la teoría australiana. Dime, ¿cuál sería la clave? ¿La C? El Antártida. Muy bien, la C, ¿ya? La C es la clave. No, no, no se copia las preguntas. Eso va a estar ahí para que ustedes lo estudien, no hay problema, ¿ya? Los test que voy a poner más adelante, las siguientes semanas, mientras ustedes agregan al Classroom, va a ser parecidas a estas. Una pregunta con cuatro opciones o cinco opciones. Así va a ser los test en Classroom, ¿ya? Bien, chicos, entonces, la clavecita. Gracias, acá un mensaje final. Una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que... No sé, por lo que... Ay, ver, agrégame a tu Facebook. Claro, nosotros no destruyamos nuestra propia cultura que tenemos. Ese es el mensaje que nos da, ¿ya? Muy bien, gracias, chicos. Acá cerramos esta parte.